Como lo hacemos prácticamente todos los días, recorriendo las calles con nuestros compañeros del Escuadrón Vial, Miguel Sarmiento, Carlos Tejeda y Osvaldo Müller. Empezamos contigo, Miguel. Te encuentras en el Paseo de la Reforma. Muy buenas tardes. Gracias, Jaime. Muy buenas tardes. Efectivamente, está iniciando esta marcha con destino a las oficinas de Caprepol. Esto sobre Fraiser Bando. Se trata de policías y bomberos jubilados quienes exigen, exigen que las autoridades Jaime de la Caprepol, que se trata de la Caja de Prevención de la Policía de la Ciudad de México, pues bueno, les libere los pagos. Han señalado que, pues bueno, llevan más de un año que no reciben el pago de pensión. Son aproximadamente 100 jubilados quienes en estos momentos pues están avanzando de las inmediaciones de insurgentes y reformas. El lugar o punto donde tenían este bloqueo. Pero bueno, así con consignas, con pancartas, pues están caminando, pues esas personas con dirección hacia Fraiser Bando. ¿Cuáles son las realidades que van a estar tomando? Pues bueno, en estos momentos avanzan sobre reforma. Se van a incorporar a lo que es Bucareli, posteriormente a Chapultepec. Y se estarán incorporando a lo que es Fraiser Bando. Y sobre todo, pues llegarán a las oficinas de Caprepol, donde pues bueno, buscan, buscan tener una reunión con las autoridades. Y sobre todo, pues las demandas son los pagos de pensiones. Quienes han señalado que, pues bueno, desde hace más de un año no reciben. Jaime, en la información que tenemos desde la alcaldía Cuauhtémoc. Y sobre todo, pues muchísima precaución para quienes circulan por este punto. Y ya les estaremos dando más detalles de lo que se está registrando con respecto, pues a esta caminata por parte de jubilados de la Secretaría de Ciudad de Ciudadana y bomberos de la Ciudad de México. Gracias, Miguel. Vamos a estar muy al pendiente de lo que está ocurriendo en ese punto de la Ciudad de México. Permítenos un instante porque también hay otros problemas en otros puntos. Ahora vamos a regresar con nuestro compañero Miguel Sarmiento. Él continúa dando seguimiento a la marcha de jubilados y pensionados de la policía y bomberos. Adelante con tu reporte, Miguel. Buenas tardes. Gracias. Muy buenas tardes. Saludo con el gusto de siempre. Pues bueno, esta manifestación que venimos siguiendo de las inmediaciones de reforma insurgente. Bueno, han arribado hasta las oficinas de Capital Humano. Esto es sobre Fray Zermando, la alcaldía Cuauhtémoc. Quiero comentarte que, pues bueno, se trata de jubilados, policías y bomberos quienes, bueno, se exigen su pensión. También se ha hablado de que, pues bueno, estos jubilados, pues en este caso han señalado que llevan más de un año que no reciben, en este caso, su dinero por la pensión. Por lo tanto, pues bueno, han arribado hasta estas oficinas de Capital Humano, donde, pues bueno, ya una comitiva de la Dirección General de la Administración, pues bueno, ya los están recibiendo. Por lo tanto, la vialidad que se mantenía cerrada, lo que es Fray Zermando, con dirección hacia el sur, hacia las inmediaciones de Tlalpa, pues ya fue reaberto. Pero comentarte que, pues bueno, así está la situación, son aproximadamente 100 integrantes o 100 jubilados, en este caso, quienes marcharon desde las inmediaciones de Insurgentes y Reforma para llegar a esta zona de Capital Humano, a las oficinas y, pues bueno, afortunadamente ya los están atendiendo y, sobre todo, en este caso, la circulación, pues ya, ya se reabrió y, sobre todo, ya marcha con normalidad, Juliana. Qué bueno, Miguel, pues muchas gracias por esta actualización. Gracias, estamos pendientes. Muy buenas tardes. Buenas tardes.